Hola y bienvenido. Ya estamos en el proyecto del desarrollador Middle y aquí podemos ver que de inicio la clase postcontroller ya está utilizando el constructor y está utilizando un repositorio, que es algo súper útil. El patrón repositorio lo vemos en la plataforma y nos sirve para poder llevar a cabo todas las consultas que tenga un determinado modelo con Eloquent. Bien, en este caso lo podemos utilizar para más cosas, pero el principal cometido de un repositorio es justamente ese, comunicarse con la base de datos y en Laravel lo hacemos con Eloquent. Una de las primeras cosas que nos tiene que llamar la atención es que el desarrollador Middle, por defecto, sí que tipa los datos de entrada y también enumera o define los datos de salida, los datos que va a retornar. Por ejemplo, el index, el renderable, el show también, el create también, el store, el direct response y así cada uno de ellos. Así que también los tipos de entrada. El id, que es un entero, pues también lo define como un entero. Así que parece que a priori todo tiene mejor pinta. Si vamos a ver el método index, veremos que en lugar de tener el post query con la carga de la relación when, when, lattice y get, o paginate en este caso, en lugar de eso, está utilizando el repositorio y está paginando los resultados. Y se reduce a muy poco código. El desarrollador Junior tenía 95 líneas de código y nosotros aquí tenemos 81. Así que, si nos damos cuenta, hemos bajado bastante. Hemos bajado, pues, un 15% más o menos el número de líneas que teníamos si lo comparamos con el desarrollador Junior. Así que, bueno, está muy bien. Hemos hecho una primera mejora importante. Tenemos menos código, más fácil de mantener. Ahora bien, si venimos al repositorio, en este caso al post repository interface, vemos que ha definido un repositorio que tiene una serie de métodos que se tienen que implementar. Y tiene sentido que el post repository interface tenga estos métodos. A priori lo que me gustaría a mí es que esto, en lugar de que fuera post repository interface, fuera post crud repository interface. Porque no es solo para el post, sino que es más bien para las operaciones de crud. Vamos a permitir paginar, obtener un elemento, crear, actualizar y eliminar. Así que eso sería lo primero que me gustaría a mí. Lo demás lo veo bien. Estamos tipando los datos de entrada y de salida y todo parece bastante ordenado. Hay un salto de línea. Están todos los datos también tipados en los parámetros que recibe cada uno de los métodos. En definitiva, todo parece que tiene buena pinta. Si venimos al método paginated, vamos a venir aquí a la definición concreta. Vemos que estamos en la clase eloquent post repository que simplemente implementa el post repository interface que hemos definido anteriormente. Y aquí tendríamos el primer método, el método paginated. Es decir, aquí tenemos que tener un scope en nuestro modelo post, que si vamos a revisar, aquí tenemos el scope. Y fíjate que ya lo que hacemos es seleccionamos las columnas, utilizamos el método width cargando las columnas que deseamos. Y en lugar de utilizar una función anónima como hacíamos antes, utilizamos la sintaxis de flecha, que es una sintaxis más moderna, que se viene en las nuevas versiones de PHP. Así que hacemos uso de las últimas herramientas que nos ofrece PHP para que nuestro código quede más compacto y sea más fácil de gestionar y de leer. Así que estaríamos haciendo lo mismo, pero de una mejor forma. Primero, hemos pasado nuestra consulta a un scope de eloquent, de nuestro modelo, para no tener que estar escribiendo esto en el repositorio. Ya que si no, aquí tendríamos un montón de código que mantener y realmente tiene mucho más sentido que lo tengamos aquí en forma de scope. Así que de momento, bien. A continuación, ya no retornan los datos como hacía antes, sino que ahora utiliza un post resource para poder cargar esta información. Es decir, si venimos al post resource, veremos que aquí tenemos el método toArray y retornamos un array con las claves que nosotros necesitamos. El id, el title, el content, la imagen, la fecha de alta y la categoría. La categoría, utilizamos otro category resource con una instancia porque es un elemento y solo cuando hayamos cargado la relación category. Es decir, si nosotros en el post no cargamos la relación category, este dato de aquí será nulo. No lo tendremos bien. Así que para eso sirve webloadet. Con esto podemos ver que la información está mucho más preparada y todo parece que tiene mucho más sentido a como lo hacía el desarrollador junior. Porque aquí de momento estamos obteniendo la misma información, exactamente la misma, pero de una forma mucho más ordenada y mucho más compacta. Sabemos que cuando utilicemos un post resource la información siempre va a volver de la misma forma y vamos a poder modelarla a nuestras necesidades. Si volvemos al método show y lo abrimos, veremos que el post ahora es thisRepositoryFind utilizando el id y cargamos category con el id y el nombre. Es decir, cargamos la relación aquí y no en el repositorio. Si venimos al método find que tenemos justamente en el repositorio, veremos que lo que hacemos aquí es post query, seleccionamos las columnas que queremos, cargamos la relación si lo deseamos. Esta relación la podríamos quitar porque como ya hemos dicho la vamos a cargar desde aquí, así que no la vamos a cargar desde aquí. Ya la cargaremos después una vez hemos obtenido los datos que queremos y ejecutamos el método findOrFail. Este método es importante tener en cuenta que puede lanzar una excepción de tipo modelNotFoundException dependiendo de los casos. Así que nosotros siempre si quisiéramos podríamos capturar esta excepción para si algo no va bien, tryCatch con modelNotFoundException y capturaríamos esa excepción. Bien, así que hasta aquí también bien, hemos obtenido el post que queríamos a través del id y hemos seleccionado las columnas que necesitamos, exclusivamente las que necesitamos, ninguna más. Si volvemos al controlador y vamos al método create, veremos que lo que hacemos ahora para obtener las categorías es category, select, id, name y obtenemos todas. Y esto también está bien, lo ha mejorado, ahora selecciona las columnas en lugar de obtener todos los registros de la tabla, porque seguramente no lo va a necesitar. El método store, si vamos a revisarlo, ahora ya ha metido un try y un catch. Ya no lo hace todo a opinión, sino que ahora está un poco más compacto y parece que se lee un poco mejor. El post es thisRepositoryCreate con la request validada, busca al administrador y notifica al administrador. De momento seguimos sin encolar las notificaciones, así que esto se va a ejecutar de forma asíncrona exactamente igual que antes. Si vamos al método create de nuestro repositorio, veremos que ahora ya no hace lo que hacíamos antes, sino que ahora ha creado un imatchService, que se supone que es un servicio de imagen, le podríamos llamar de cualquier otra forma, para poder subir imágenes. En este caso tiene un método estático que es el método upload y recibe la imagen y el path. Si vamos a ver este método, podemos ver que tenemos aquí el uploaded file, que sería el archivo que está intentando subir, tendríamos el string que sería el path y tendríamos el string que sería allimatch. ¿Para qué nos va a servir esto? Si estamos editando y teníamos imagen anteriormente en la base de datos, entonces vamos a tener que eliminarla y si tenemos la imagen aquí, vamos a tener que crearla. Imagínate que estamos en el formulario de dar de alta, pues lo que haríamos sería, como en la imagen es requerida, vamos a decir que esto sí que está, entramos aquí y vamos a revisar si tenemos la imagen anterior, es decir, si estamos editando y se ha subido un archivo, entonces eliminamos el archivo y si no, vamos a crear nuestra nueva imagen y vamos a retornar el nombre. Bien, para crear el nombre ahora ya no nos vinculamos al postID, sino que lo que hacemos es utilizar la función time de php y concatenamos con la extensión que ha venido dada por el archivo. Y para almacenar el archivo, path, name y el disco public. Bien, así que aquí ya tendríamos algo mejorado, hemos pasado esta lógica a un servicio y el método delete lo que hace es, utilizando el sistema de storage con el disco público, elimina el archivo utilizando la función directory separator, que perfectamente la podríamos utilizar también aquí en lugar de hacer esto. Bien, así que vemos que, bueno, todo funciona mejor, pero parece que no todo está tan ordenado y que hay algunas cosas que no funcionan bastante bien, pero a priori todo funciona y tiene mucho mejor pinta de lo que tenía antes. Además, luego no hace el merge que hacíamos antes, sino que coge los atributos, le dice que al imatch va a ser el imatch que la ha retornado aquí y finalmente retorna postcreate con los atributos, que sería la nueva instancia del post que acabamos de crear. Así que con mucho menos código estaríamos ya creando el post y dando de alta la imagen en caso de que venga la imagen, si estamos en modo edición o lo que sea. Y todo esto dentro de un try-catch, por si algo sale mal, poder decir que algo ha salido mal. Pero, aunque ponga que algo ha salido mal, no estamos controlando demasiado bien la excepción. Bien, así que este sería otro dato importante. Si bajamos al método edit, veremos que aquí estamos obteniendo el post, postquery con el método find or file. Estamos seleccionando las columnas, estamos obteniendo la relación y esto muchas veces no lo podemos encontrar. ¿Por qué? Porque muchas veces simplemente por descuido no hemos hecho el trabajo como lo estábamos haciendo anteriormente, lo hicimos de una forma, luego no lo hemos revisado. Y aquí, si nos acordamos, tenemos el método thisRepositoryFind, le pasamos el id y cargamos en este caso la categoría con la información. Bien, así que todo eso podría quedar resumido en esto y sería mucho mejor. De esta forma vamos a poder obtener el post para editar con la categoría, en este caso el id y el nombre, que son los datos que podamos necesitar. A continuación vamos a obtener las categorías seleccionando las columnas que necesitamos para el formulario de editar y vamos a retornar esta información a la vista. Bien, después tenemos el método update, donde tenemos el postrequest, tenemos el id, donde ya hemos casteado el dato que vamos a recibir y aquí hacemos un thisRepositoryUpdate con el id y el request validated. Si todo va bien, esto y si algo va mal, esto pero sin capturar demasiado bien la excepción. La capturamos, pero no la conocemos mucho porque estamos poniendo aquí que algo ha ido mal, pero no damos más información. Si vamos al método update de nuestro repositorio, veremos que primero obtenemos el post, después decimos que la imagen va a ser el servicio imatchService método upload, le pasamos la imagen, le pasamos el post, o sea el path, y le decimos la imagen que teníamos en base de datos. Si teníamos la imagen, se va a eliminar y se va a crear la nueva. Bien, eso siempre que estemos subiendo una nueva imagen en el modo editar. A continuación, lo mismo que hacíamos con el método create. Asignamos la imagen a los atributos y hacemos el update, para finalmente retornar el post. Y estamos retornando el dato, ya lo conocemos, que sería un post que también hemos definido en la interfaz. Así que todo esto, de momento, parece que está bastante bien. Y finalmente, si venimos al método destroy, veremos que estamos haciendo un try, donde primero eliminamos el post a través del repositorio, buscamos al administrador, lo notificamos y hacemos un redirect. Y si algo va mal, lanzamos una excepción, sin conocer más detalles de la excepción. Así que esto sería lo que tendríamos. Si vamos al método delete de nuestro repositorio, veremos que obtenemos el post, eliminamos el archivo, pasándole la imagen y el path, y ya vamos al método delete. A continuación, hacemos un return post, por si necesitamos el post para algo. Y esto sería lo que haría más o menos un desarrollador middle, con cierta experiencia, para llevar a cabo este desarrollo. ¿Qué es lo que no termina de estar bien aquí? Bueno, lo que no termina de estar bien, o más bien, lo que no termina de funcionar del todo si coge este proyecto un desarrollador senior, es que cuando esta aplicación empieza a crecer, se va a volver muy difícil de gestionar. Vamos a tener modelos supergigantes si vamos poniendo todos los scopes en ese modelo. Que no es que esté mal poner los scopes en ese modelo, los podemos poner. Lo que pasa es que a lo mejor podemos gestionar todas esas búsquedas que necesitamos con el método when de una forma un poco diferente. Al final, todo parece que está bastante bien y todo funciona bastante bien. Pero sí que es cierto que puede ser muy difícil de gestionar el patrón repositorio si estamos trabajando en proyectos grandes, ya que nos vamos a ver involucrados con un montón de modelos y en ese momento todo puede costar bastante de gestionar. Además, las excepciones no las estamos gestionando. Simplemente ponemos un try y un catch y con eso parece que ya está todo, pero realmente no conocemos los errores. Así que esto no nos serviría, porque si nosotros a nuestro cliente le decimos que algo ha ido mal, sin darle más información, no le va a servir de demasiado. Necesitamos darle más información para que sepa realmente qué es lo que ha ido mal. Así que, a priori, estos serían los principales errores. Otros errores también es que estamos utilizando el sistema síncrono para notificar y esto puede traer dolores de cabeza, ya que puedes hacer esperar a un usuario mucho rato para enviar un correo electrónico cuando es un proceso que realmente podemos ejecutar en background con el sistema de colas que nos ofrece el Alader. Dicho esto, el resto tiene muy buena pinta y parece que funciona. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podríamos aplicar esta lógica, exactamente el mismo desarrollo, si lo está llevando a cabo un desarrollador senior con mucha más experiencia que un desarrollador junior y un desarrollador middle. Un saludo.